Y caliéntame y dámelo, báilame lento y tu cuerpo todo ha sudado, es un solito. No de la mañana con 7 minutos, que bueno que continúa con nosotros el día de la mañana y tenemos que seguir alimentándonos como debe de ser, con productos que son líderes en el mercado, productos de calidad y productos que nos dan todos esos nutrientes. Muchísimas gracias, yo estaba perdido, pero no importa donde no estoy perdido yo, es a la hora de consumir estos productos que tenemos aquí a la mano como es Soya Pack. Vamos a ver, vamos a probar hoy cuál es el que se me antoja. Ahora el este, el natural, lo vamos a abrir, claro que sí, vamos a abrir este porque está verdaderamente delicioso. Vamos a probar el de natural y aprobamos la semana pasada el de fresa, pero hoy vamos a disfrutar el natural porque también queremos disfrutar de esos sabores diferentes, esas opciones que tiene Soya Pack para nosotros. Y es que usted ya lo sabe, es nutritivo y sabroso, es un alimento en polvo a base de proteínas de soya, es ideal en la dieta de niños, de jóvenes y de adultos. También, y ahí tenemos información muy importante para compartir con todos ustedes, pongan mucha atención porque de acuerdo al Departamento de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica, el consumo de 25 gramos diarios de proteína de soya como parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hay diferentes presentaciones, hay diferentes sabores de soya pack para que usted y toda su familia disfruten de lo rico, disfruten de lo nutritivo que tiene la soya para todos nosotros. Así que ya lo sabe, a consumir soya pack como debe ser, yo me preparé el mío y con todo le vamos a entrar. Así que ya lo sabe, soya pack. 9 de la mañana con 9 minutos, vamos del otro lado del set, está Alejandro y está nuestro querido Kenny Monzón, información importante también. Como cada miércoles para mejorar la casa, sonó la música, la cortinilla, pero nunca la vimos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bienvenido a mi Kenny, ¿todo en orden? ¿Todo en orden, contento, fabricando muebles? Cada pelo en su lugar. Eso intenté hoy. Sí, muy bien, no, sí se nota, está bien, está bien, está cada pelo en su lugar. Ok, no, ya sabes que en el relajo de remodelar espacios y eso el pelo es lo que menos... Ya es lo de menos. Sí, ya. Pero con que nos quede todo el mueble y el espacio en orden, estamos listos. Me encanta. Y esta semana van a ver una nota en la que estoy, aparte de despeinado, muy contento de lanzarles ideas para que elijan sus muebles. Y es que Alejandro, la gente viene y tiene mucho estrés porque es que es cierto, los muebles es una inversión para años. Claro. Define el espacio de una manera bárbara, a veces le roba atención a las mismas paredes, techos, pisos, ¿no? Todo el mundo ve el mueble, entonces, y es una inversión importante, entonces hay que pensar cómo elegirlos. Y esta nota es para que ustedes tengan algunos tips de cómo elegir sus muebles. Me encanta, vamos a verla. Hola apasionados del diseño, bienvenidos a nuestro estudio desde donde transformamos espacios, fabricamos muebles y sobre todo todas las semanas les lanzamos ideas para que ustedes mismos hagan grandes cambios en casa. Hoy les voy a dar varios tips que les ayudarán a elegir de mejor manera sus muebles. Vamos a verlo. ¿Cómo elegir bien nuestros muebles? Las claves básicas son estas. Unos muebles bien elegidos suponen la diferencia entre una casa armoniosa y otra desequilibrada. Utilizando otros recursos decorativos como complemento, los muebles van a dar el protagonismo al espacio, disimular defectos y cumplir con principales objetivos. Esos serían ser útiles y prácticos. El primer tip que tienes que tomar en cuenta es la proporcionalidad de tus muebles. La proporcionalidad del mueble es decir qué tamaños tienen con relación al espacio en el que lo vas a colocar y también con relación al espacio entre ellos. Elegir un mueble a la medida, elegir muebles del tamaño correcto del espacio puede hacer un cambio total en tu casa. Equilibrio y orden. Esto es fundamental a la hora de elegir tus muebles. Tienes de manejar un equilibrio entre ellos para que pertenezcan a la misma tendencia, a la misma línea de muebles, que tengan el mismo color de madera. Eso le dará una armonía que permitirá un conjunto mucho más interesante. Otro punto muy importante a la hora de elegir tus muebles es en el caso de los muebles voluminosos, los de gran altura. Estos tienes que tener mucho cuidado a la hora de colocarlos. Trata de mantenerlos distantes de ventanales, de entradas de luz. Pueden no solo reducir la cantidad de luz en el espacio, sino pueden dar una sensación pesada al ambiente. Eso es un punto muy importante a la hora de elegirlos. A la hora de distribuir los muebles en tu espacio, piensa en el despeje de las áreas de paso. Eso significa dejar el área de circulación libre para una contingencia o para el uso de los espacios también. Recuerda que los muebles ligeros, los muebles delgados deberían ir en áreas de paso y los muebles más altos y voluminosos deberían estar pegados a las paredes. Y por último, recordemos estos tres puntos. El objetivo de elegir nuestros muebles es que transmitan buena energía, que nos hagan sentir cómodos y que reflejen nuestra personalidad. Para reflejar nuestra personalidad hay que incorporarnos al diseño de nuestros muebles. Elige tú las telas, elige los materiales, tú conoces más tu casa que nadie. Eso se trata, hacer muebles a la medida. Yo te invito a que entres a nuestro Facebook para encontrar más tips, inspiración, los espacios que remodelamos y también los muebles que fabricamos. El Facebook es Geri Monzón Mejorando la Casa. Nos vemos la próxima semana. Bueno, deja de discutir, deja de discutir. Estamos ahí discutiendo materiales y demás. La tendencia de lo natural contra lo sintético en pro del planeta. En pro del planeta, claro. La verdad es que siempre hay opciones y hay efectos tan realistas, porque estamos hablando de muebles, de texturas, de cuero, eso es lo que hablábamos mientras estábamos en la nota. Y la verdad es que siempre hay opciones ecológicas para poder resolver ese tema. Nomás hay piel de vaca orgánica, porque no, no, te cuero. No, pero hay de todo, hay de todo y la gente es la que va eligiendo lo que más le gusta. Bueno, es cierto, es cierto. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de muebles en funcionalidad del espacio. Exacto. Espacio reducido a veces. La mayoría de veces. Si te das cuenta, los apartamentos que es el furor y que Guatemala ha despegado mucho verticalmente la construcción, entonces el espacio es fundamental. Y un mueble bien, como decíamos en la nota, un mueble bien armado, a la medida, con las proporciones del espacio, proporciones entre ellos también, resulta en un espacio armonioso. De la otra manera... Y optimizado. Y optimizado. Y de la otra manera puede fallar totalmente todos los aspectos. A ver, si son tan fieles de girarnos un poquito el monitor para ver las imágenes que a continuación vamos a mostrar, les vamos a agradecer muchísimo. Gracias, chavos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí, hablando de con 14, por cierto. Vamos, vamos a ver la primera imagen. Ok, primera imagen. Realmente, uno de los muebles que más funciona para espacios pequeños, si vemos es reducido el espacio, es este tipo de sala, que es una sala seccional, una sala en L. Esto funciona muy bien, ¿por qué? Porque hay que pensar en funcionalidad y multifuncionalidad. Claro. Esta puede ser tu sala principal, pero también es tu sala para ver televisión. El canapé puede funcionarte como un espacio para recibir a una visita que se quedó a dormir un día por alguna cuestión. Y si le acoplamos a un lado del escritorio, ¿cuántos espacios tenemos ahí, Alejandro? Claro, claro. Y el escritorio tiene una mesita que se mete debajo del mismo y la silla también se puede plegar o meter ahí abajo. Todo está así como... Fantástico, sí. No, de hecho, cuando los clientes me dicen, solo tengo una sala, pero quiero tener todas estas funciones, porque hay casas que tienen las dos salas, ¿no? Claro. Pero hay unas que no, entonces esta es una de las mejores opciones, una sala seccional, ¿verdad? Es cierto. Vamos a ver, siguiente imagen. Siguiente imagen. Aprovechamiento de espacio al máximo. Al máximo. Ahí tengo cinco diferentes ideas que seguro les van a funcionar. Si quieren, vamos de la primera a la izquierda. Muebles con almacenaje. El otomán ese que es objeto de deseo, me dijeron el otro día. Todo el mundo quiere ese otomán porque es capitoneado, porque es nice, porque aparte oculta el desorden. Entonces, para el control remoto y todo eso del último momento, cuando viene la visita... La revista, la prensa y demás. Todo, todo el pecado ahí adentro. La siguiente imagen, escaleras. Tantos espacios que no pensamos que pueden ser almacenaje y cuando nos toca ver el montón de cosas que se acumulan, decimos dónde lo metemos y comenzamos a ocupar espacio que podría funcionar para otras áreas. Es cierto. Entonces, las gradas pueden ser un buen punto de almacenaje. La siguiente imagen a la derecha. Las puertas corredizas siempre, siempre van a funcionar. No son necesariamente más caras. No. Entonces, además... Depende del material y todo. Depende del material, pero no son necesariamente más caras y además son muy estéticas, están de tendencia el efecto loft, ¿no? Exacto. Otra imagen abajo. Ojo, los zócalos. Nadie piensa nunca que un zócalo puede ser almacenaje. En los muebles, por ejemplo, estos grandes libreras, el zócalo lo dejamos como detalle nada más decorativo. Podría ser una buena gaveta en la que podamos guardar y casi esconder cualquier cosa. Es cierto. ¿Y el último espacio? Las repisas en las partes superiores. Utilicemos el espacio alto, que casi no lo usa la gente, arriba de las puertas o algunos puntos. Siempre con la precaución del temblor, ¿verdad? Por el quieo de los temblores. Y que lo puedan limpiar con facilidad. Exacto. Porque se quedan ahí confinadas las cosas y ya se olvidan de ellas. Claro. Bueno, alguien me escribió y me dijo, tengo un espacio de 6.10 por 3.60. Bien pequeño el espacio. Honestamente es pequeño. Si lo pensamos para todo el espacio. Siguiente imagen, por favor. Si lo pensamos para poner todos estos elementos, es un espacio pequeño. Pero si lo hacemos de manera armoniosa, hasta nos queda área libre, ¿no? En este espacio tenemos un dormitorio, tenemos un estudio. Si lo vemos en la parte superior izquierda, ahí está el estudio, ¿no? Donde poder trabajar. En frente tenemos la parte de escritorio, que es como un complementario. Al frente, en el número 2, tenemos el área de entretenimiento, que es plasmas y tal. En el 1, está el desayunador y está la estufa. En frente está el lavatrastes y al lado está el baño. O sea, todo en un mismo espacio. Sí se puede, sí se puede y realmente lo que hay que hacer es creativo y jugar, jugar con las piezas. Es que ya quedas como en portavianda a veces. Así como que todo encima de todo, de todo como apretadito, pero todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Exacto, y si puedes los muebles a su proporción, te prometo que no vas a sentir eso tan apretadito, ¿no? Por ejemplo, una aplicación más práctica. La imagen que viene ya es algo todavía más palpable, más físico. Más palpable, exacto. Y además no tienes por qué perder estilo, que ese es otro tema. Generando curvas dentro de un espacio, mucha gente dice, no, es que la curva ocupa mucho espacio. Depende, depende cómo la utilicemos. Ahí si te das cuenta, la parte del escritorio... Hiciste un yin-yang. Exacto, y la parte del escritorio tiene una curva muy interesante, pero te la hace multifunción, ¿no? Podría ahí alguien estar desayunando, ¿no? Y las curvas en el piso no te van a ocupar más espacio, pero te van a dar flujo y diseño. Pero es que es un apartamentito de un cuarto, pues, o sea, de... Es un apartamento que ahora, por ejemplo, área de cuatro grados, tiene esos apartamentos pequeñisísimos, que hay que meterle mucha creatividad. Pequeños espacios, grandes ideas, ¿no? Es cierto. Una de las últimas imágenes... Para los muchachos. ¿Se acuerdan de la serie Blanco y Negro y cómo la litera de Arnold y Willis nos fascinaba? Todos queríamos, todos queríamos. Porque tenía gavetas y tenía escritorio y eran las dos camas a la vez. Como la hija de María René, que pelea por su litera y me dice que no. Porque solo es una. ¿Qué? Dormir una noche arriba y otra noche abajo. Exacto, para la visita muy pudiente. Linda. Pero miren qué bonita esa litera, qué bonita idea. La verdad que funciona porque abajo es un estudio, es un área de trabajo para hacer tareas y arriba para descansar. Lo que me gusta es que ponemos al muchacho en el mudo, en el ánimo de hacer la tarea de manera divertida, ¿no? Exacto. Solo que no se vaya a levantar muy... Bueno, yo no cabría ahí, pues, si me levanto de la silla en ese momento, pero el niño sí. El niño sí. No es para vos. No es para mí. Es para otra persona. Pero me gusta el acomodamiento de los libros en el otro extremo, cajas o sus botellas, qué sé yo. Las libreras siempre van a funcionar, decorativas o de almacenaje, siempre y en cualquier parte que dan. Es cierto, me encanta. Y bueno, última imagen, estantes también multiestantes. Esos multiestantes funcionan fantástico. Alguna vez hicimos una nota y a la gente le encantó porque me escriben diciendo, ¿cómo divido un espacio sin hacer estas paredes sólidas, sin perder la luz y ganando almacenaje y estética? Una pared tipo membrana. Esto puede ser un buen separador y aparte un aprovechamiento genial del espacio. Genial, exacto. O puede tener compartimentos a los dos lados. De los dos lados, exacto. Entonces, cuando pasas de un lado, puedes tener un almacenaje, del otro a otro, la gente puede verte pasar, te da cierta privacidad, pero no obstaculiza la luz, ¿no? Me encanta. Está fantástica y la puedes llevar a otro apartamento cuando te mudas, ¿no? Exacto, también no está casada con la casa. Perfecto, me encanta. Estas son todas las ideas de hoy, ya sabes. Buenísimo. Ya sabemos cómo comunicarnos con vos. Sí, entren a nuestro Facebook, la Sastrería de Muebles, ahí siempre hay ideas, inspiración, tips y nosotros pues ayudándoles. Buenísimo, gracias, Kenny. Te vemos aquí en ocho días. Gracias, vamos al miércoles. Órale pues. Buenísimo. 9 con 19. Buenísimo.